se dio a conocer el primer caso de contagio de COVID-19 en una escuela del plan piloto de regreso a clases semipresenciales aquí en la ciudad de Saltillo. Días atrás ya le habíamos hablado de un caso similar en Parras. Bueno, pues este lunes representantes de la Secretaría de Salud y de la primaria afectada, estamos hablando de la anexa a la normal, analizaron la situación y determinaron que el plantel podrá reiniciar actividades el próximo miércoles. Luego de confirmar que el cerco sanitario implementado tras el reporte dio buenos resultados y bueno, pues no ha dado mayor problema. Este lunes, maestros y trabajadores administrativos de la primaria anexa a la normal turno matutino sostuvieron una reunión con personal de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación tras confirmarse el caso positivo a COVID-19 de un alumno y una madre de familia a un mes de haber iniciado clases presenciales. Además de actualizar la información sobre los protocolos sanitarios y las acciones preventivas a realizar tras el contagio de coronavirus, las autoridades educativas y de salud determinaron que regresarán de manera presencial hasta el miércoles 23 de junio y este martes sostendrán una reunión virtual con los padres de familia, ya que el alumno que dio positivo dejó de asistir desde el 8 de junio. Hasta el momento no se ha especificado si se aplicarán pruebas PCR para descartar otros casos positivos de coronavirus y si éstas también se harán a los alumnos que han acudido desde el pasado 17 de mayo a la escuela. Debido a esta situación, también fue suspendida hasta nuevo aviso la reunión para la recepción de documentos de alumnos que ingresarán en agosto a primer grado, la cual se tenía programada para el 22 de junio. A menos de un mes de que concluya de manera oficial el ciclo escolar 2020-2021, con la anexa suman ya dos escuelas del plan piloto de regreso a las aulas que han tenido que suspender labores por algunos días, luego de que se confirmaran contagios de COVID-19 entre alumnos y padres de familia. Con información de Diana Rodríguez, Tele Zócalo.